Bendiciones, os saluda vuestro hermano Rubén y vuestro hermano Óscar. Ahora, queremos presentar este nuevo programa para ser canales de bendición para todos ustedes. Queremos transportar la gloria del Señor a su casa para que la presencia del Señor esté con ustedes. Entonces, tenemos el honor de contar con todos los salmistas de España y también con mensajeros que traen un mensaje de esperanza para ustedes. Te ruego que te quedes con nosotros hasta el final, porque la gloria del Señor va a tocar tu vida, va a tocar tu corazón y seguro que si tienes alguna herida en esta noche Dios la va a sanar. Hoy tenemos el honor de contar con un matrimonio bendecido, nuestro hermano Israel y nuestra hermana Eva de la Iglesia de Zona Azul. Abre tu corazón, levanta tus manos y comienza a adorar el nombre de nuestro Dios. Hoy podemos estar aquí adorándote a ti, Jesús. Amén. Gloria a tu nombre. Nuestra fe no ha decaído. Seguimos creyendo en ti. Seguros y confiados. Nos aferramos a ti, tú eres nuestra única salida, nuestra única respuesta, escondedero contra el viento y refugio en la tormenta. Todos unidos elevamos nuestras manos, necesitamos tu ayuda en estos momentos malos. Tu amada iglesia, el clamor se ha levantado, te rogamos que tú obres en todos los afectados. Levántate y a tu obra destruye el virus que nos asola. Multiplica las fuerzas de los que han reído en ti y lleva esta pandemia, sácala de este redil. Quema con fuego destruye esta plaga, sana a los enfermos, te ruega mi alma. Multiplica las fuerzas de los que han reído en ti y lleva esta pandemia muy lejos de tu redil. Tú eres mi anhelo, mi esperanza, eres mi refugio, te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba mi alma. Dice tu palabra, porque nadie vive para sí y nadie muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Nuestra fe no ha decaído, seguimos creyendo en ti, seguros y confiados. Nos aferramos a ti, tú eres nuestra única sanidad, nuestra única respuesta. Escondedero contra el viento y refugio en la tormenta. Todos unidos elevamos nuestras manos, necesitamos tu ayuda en estos momentos malos. Tu amada iglesia, el clamor se ha levantado, te rogamos que tú obres en todos los afectados. Levántate y a tu obra destruye el virus que nos asola. Multiplica las fuerzas de los que han creído en ti, y lleva esta pandemia, sácala de este redil. Quema con fuego destruye esta plaga, sana a los enfermos, te ruega mi alma. Multiplica las fuerzas de los que han creído en ti, y lleva esta pandemia muy lejos de tu reír. Tu eres mi anhelo, mi esperanza, eres mi refugio, te alaba mi alma, te alaba mi alma. Te alaba mi alma. Te alaba mi alma, te alaba mi alma. Te alaba mi alma, Señor. Te alaba mi alma. que matrimonio más bendecido hermanos la verdad es que nuestro corazón se ha sensibilizado ante la presencia de Dios en este momento quiero dar paso a la palabra del Señor con nuestro hermano Julio Escudero donde Dios va a hablar a tu vida prepárate Dios tiene un mensaje para ti bueno muy buenas noches querida audiencia buenas noches queridos hermanos y queridas hermanas reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte de mi persona en primer lugar doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por el privilegio que me otorga de poder estar en este programa tan bendecido y compartir su santa palabra con todos ustedes como no también agradezco al pastor Rubén Escudero por haberse acordado de mí en invitarme y también al hermano Oscar le agradezco el que me dé el privilegio de utilizar esta estrada y estos medios para poder predicar la palabra del Señor amén y bueno querida audiencia sabiendo que tenía que estar entre todos ustedes como cualquier siervo pedía dirección al Señor aleluya y y le pedía que él hablara aleluya y no fuera yo porque claro les recuerdo gloria al Señor que cuando Dios habla no habla por hablar el hombre el hombre sí el hombre desgraciadamente muchas veces hablamos por hablar es más hablamos lo que no debemos y cuando no debemos pero bueno es mal que Dios no es como nosotros que Dios siempre habla lo que debe cuando debe y a quien debe el hombre gloria al Señor podemos decir algo pero claro Dios siempre tiene algo que decir el hombre podemos hablar para para rellenar espacio pero Dios cuando habla habla para llenar vacíos por eso en esta bendita noche les invito en el nombre de Jesús que abran su corazón porque Dios quiere hablarles y meditando gloria al Señor y sabiendo que está que tenía que estar aquí Dios ponía dos textos en mi corazón aleluya dos textos breves escuetos pero que creo que Dios te va a hablar y dice la escritura queridos hermanos en el libro de los romanos en la carta de los romanos en el capítulo 13 y en el verso 11 dice la Biblia y en esto conociendo el tiempo que ya es la hora de levantarnos del sueño para que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos y sigue diciendo hermanos subrayen esto la noche está avanzada si acerca el día gloria a su nombre desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámosnos de las armas de la luz gloria al Señor que Dios siga bendiciendo su santa palabra en cada corazón como ustedes saben queridos hermanos querida audiencia estas palabras fueron dichas por el apóstol San Pablo y van dirigidas a la iglesia a los cristianos que estaban en medio de la ciudad de Roma cuando cuando Pablo dice estas palabras a los cristianos de Roma Roma en esos momentos era una ciudad bastante mala pues era una ciudad pagana era una ciudad idólatra era una ciudad donde se practicaba todo tipo de pecado sin entrar en detalles y claro queridos hermanos sabiendo Pablo en el ambiente tan hostil que se que se encontraba se encontraban los cristianos de Roma en estos momentos Pablo les empieza a instruir y les empieza a enseñar y antes de de decirles las palabras que hemos leído al principio antes de eso les empieza a enseñar y les ordena en cómo se deben consagrar y les empieza a decir en el capítulo 12 hermanos os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo porque es vuestro culto racional y les sigue diciendo y dando indicaciones gloria al Señor de cómo deben de amarse aleluya y cómo se deben comportar con los hermanos de la iglesia y empieza a decirles amaos los unos a los otros y no paguéis a nadie mal por mal les empieza a instruir les empieza a decir gloria al Señor cómo debe de ser su actitud con los que no son iglesia con la sociedad y les empieza a decir en los que dependan de vosotros está en paz con todos es decir hermanos que con estas palabras Pablo les estaba dando un mensaje a los cristianos de Roma les estaba diciendo estáis viviendo en un mundo malo estáis viviendo en una circunstancia terrible pero os recuerdo cristianos de Roma que vosotros no debéis de vivir bajo el criterio del tiempo que estáis viviendo vosotros tenéis que marcar la diferencia vosotros que tenéis tenéis que sonar de otra manera lo que suenan ellos ¿por qué? porque ellos son tinieblas pero vosotros son luz ellos están sin sabor pero vosotros sois la sal de la tierra ellos están bajo el gobierno del enemigo pero vosotros tenéis al Espíritu Santo que os guía ellos son gloria a Dios del mundo pero vosotros sois la luz de este mundo les estaba diciendo marcar la diferencia de lo que sois sonar de otra manera lo que suenan ellos y saben queridos hermanos que a través de este pequeño detalle el Señor me hablaba a mi corazón y me daba a entender algo maravilloso algo que me llenaba de gozo y a la vez me ensortaba y me daba a entender hermanos que los cristianos igual que a los cristianos de Roma nosotros también estamos en medio de un mundo hostil de un mundo malo que estamos pasando por unos momentos muy difíciles pero el Señor me daba a entender que nosotros no tenemos que sonar como están sonando ellos que nosotros tenemos que marcar la diferencia que nosotros gloria al Señor tenemos que ser diferentes a los demás y se nos debe de notar de quien somos y a donde nos dirigimos mire querida iglesia hoy estamos en unos tiempos muy difíciles y lo que no es normal es que nosotros sonemos igual que los demás me llama la atención queridos hermanos Pablo y Silas Dios mío estaba en una cárcer en una cárcer que había incertidumbre en una cárcer que había dolor en una cárcer gloria al Señor que había llanto y había miedo pero donde había llanto había dolor y había incertidumbre ellos no sonaron como los demás de la cárcel de ellos salieron una alabanza aleluya gloria a Dios déjame decirte querido hermano que en medio del mundo donde estamos y en medio de las circunstancias como están es verdad que hay incertidumbre es verdad que hay miedo es verdad que hay temor ese es el sonido del mundo pero tu sonido y mi sonido debe de ser diferente debe de ser de adoración al Señor aleluya gloria al nombre del Señor y saben y les dice después de que les dice esto les dice las palabras que hemos leído les dice el porqué les dice el porqué deben de ser así y le dice en el versículo en el versículo 12 dice porque la noche está avanzada gloria al Señor la noche está avanzada y le sigue diciendo y la venida gloria a Dios y el gran día se acerca les estaba diciendo la noche está avanzada saben que la palabra noche significa tinieblas y avanzada es cuando la tiniebla ya es densa y claro una noche avanzada está anunciando un nuevo día saben gloria a Dios que hay muchas personas que creen que no puede venir el Señor porque hay mucha maldad y dicen no puede la noche está avanzada hay mucha maldad para que venga Dios pero déjame decirte algo que que la noche está avanzada que que el pecado ha llegado hasta lo sumo que 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 la la maldad haya tocado techo está anunciando y de alguna forma es una de las señales de que la venida del Señor está cerca y querido hermano sigue diciendo por ese motivo os ensorto y os digo que desechéis las obras de las tiniebras y nos vistamos de armas de luz queridos hermanos querida audiencia el mensaje es claro y el mensaje es sencillo en medio del mundo donde te estás entonjando donde hay tanta diferencia tanta indiferencia donde hay tanta maldad hoy Dios nos ensorta a todos a que la iglesia del Señor marquemos la diferencia número uno ¿por qué? porque la maldad ha llegado hasta lo sumo y ¿por qué? porque la venida del Señor está cerca por lo tanto ha llegado el momento a que vivamos más cerca de Dios que nunca iglesia del Señor yo sé yo sé que esto no es un 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 bosquejo no es una predicación de evangelización no es una predicación a gente convertida que me está escuchando en estos momentos ha llegado el momento hermanos de que marquemos la diferencia de que desechemos las obras de las tiniebras si hay alguna en nosotros y nos agarremos más a Cristo que nunca tengo que decirte que Cristo viene pronto que la venida de Dios viene pronto yo soy de los que creen que Dios está más cerca que nunca por eso ha llegado el tiempo de que despertemos del sueño de que te levantes de la letargo espiritual de que te dejes de tonterías y me deje de tonterías y empecemos a vivir una vida santa una vida pura basta ya de estar en dos sillas y mal sentado basta ya de estar entre pinto o mal de moro basta ya gloria a Dios de vivir una vida que no es ni una ni otra no basta ya hermanos Dios te llama a la firmeza a la pureza ¿por qué? repito porque Él viene pronto porque Él viene pronto porque Él viene pronto mira querido hermano que me estás escuchando hoy Dios nos hace un llamado a la santidad desechemos las obras de las tiniebras y vistámosnos como hijos de luz ¿qué tal les parece si cierras tus ojos ahí donde estás? meditas en estos dos textos sencillos escuetos pero que creo que Dios ha sido claro en su palabra que Él nos ensortaba a todos a que vivamos en luz porque Él viene pronto cierra tus ojos adora al Señor y desde aquí reciban un cordial saludo un fuerte abrazo y espero que la palabra les haya alcanzado bendiciones para todos bueno creo que ha sido una bendición este programa pero les queremos emplazar para el próximo donde Dios tiene nuevas bendiciones para nosotros porque son nuevas sus misericordias quisiera en esta noche desearles paz y bendición para todos y un fuerte abrazo y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga